¡Suscríbete al canal! Este video no va a durar 8 minutos, os presento a Mark, mi personaje del Dragon Ball Xenoverse 2 de Xbox One y bueno, básicamente os voy a hablar de la salida del DLC 8, porque muchos me estáis preguntando ¿Cuándo sale el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2? ¿Qué temática va a traer? Tenéis un poco de lío, ¿vale? Un poco de confusión en cuanto a la salida y en cuanto así va a traer pues bueno, los personajes de Broly, los personajes de Gogeta Super Saiyan Blue supuestamente que estaría por confirmar y bueno, básicamente una recopilación de todo lo que sabemos sobre el DLC 8 y la actualización gratuita, ¿vale? Rápido, en este vídeo, ya digo que no va a durar 10 minutos y aprovecho para decir que en el canal secundario estamos reviviendo la serie del San Andreas, ¿vale? La estáis viviendo muchísimos en el canal, lo tenéis en la descripción y que por la noche, a partir de ahora, vamos a jugar al Red Dead Redemption aquí, en el canal principal, en directo vais a poder hablar conmigo, saludarme y recomiendo que estéis todos básicamente para vivir una nueva aventura diferente a Dragon Ball y una nueva aventura del nuevo juego de Rockstar que puede estar muy, muy bien en ella subiremos trucos, subiremos guías, subiremos un montón de cosas que bueno, que bueno, que van a ser brutal y es la primera serie que voy a hacer en directo, tenga o no tenga visitas toda la historia, ¿vale? En una lista de reproducción, toda la historia en directo es la primera serie y la verdad que estoy muy, muy, muy contento Bien, dicho esto, chicos, aquí tenéis mi personaje jugaré o en directo o jugaré detrás de las cámaras con este personaje lo subiré en Xbox One y me gustaría hablaros sobre el DLC ¿Qué es lo que se ha anunciado? Pues bueno, se ha confirmado esto ya es oficial por parte del Nanko Bandai el mapa del torneo de poder por tanto, la temática principal del DLC 8 que va a cerrar en Dragon Ball Xenoverse 2 ya no van a haber más DLCs a no ser que sea alguno especial pues bueno, la temática va a ser el torneo de poder por tanto, se espera ¿vale? Esto ya no es oficial, esto que voy a decir ahora lo del mapa del torneo de poder, sí, se espera que salgan personajes del torneo de poder como Vegetta Blue Evolution y Toppo Dice in Khan, ¿vale? Toppo, dios de la destrucción básicamente, es que hay gente que está diciendo que van a sacar a Broly, van a sacar a Gogeta Super Saiyan Blue cuando Gogeta Super Saiyan Blue ni siquiera se ha confirmado no se sabe se sabe que está Broly de Dragon Ball Super pero Gogeta Super Saiyan Blue no se ha confirmado estas filtraciones nacieron alrededor de hace un mes gracias a un modder Comodo, creo que se llamaba en el cual destripaba el juego y parece ser que estaba Broly con habilidades y Gogeta con habilidades no se sabe si fue un fake o no pero todo apunta a que el DLC 8 va a tratar sobre el mapa del torneo de poder bueno, van a meter el mapa del torneo de poder no tiene sentido que metan el mapa del torneo de poder y luego añadan personajes de la película de Dragon Ball Super aunque todo podría ser porque han añadido a Kevlan en DLC 7 y a Super Baby Vegetta 2 pero yo creo que la temática principal va a ser historia y sobre todo el torneo de poder eso sí, saltándose gran parte de la historia y así ahorrando en un gran plantel de personajes que hay en el mapa del torneo de poder entonces básicamente esto es lo oficial y no lo oficial y lo no oficial vamos a lo gratuito actualización gratuita sistema de 1 vs 5 en el cual serán como las misiones expertas solo que nosotros podremos manejar un personaje villano como puede ser Zamasu fusionado como puede ser Demigra o como pueden ser otro creo que personaje más que ahora no recuerdo cual es pero bueno pero básicamente esto para que lo sepáis esto gratis y en navidad se van a regalar trajes bueno se van a regalar o se van a conseguir mediante el sistema de regalos ese que tenéis a ver si os lo puedo enseñar ese que tenemos allí al final voy a intentar llegar en la tienda de medallas TP tenemos un apartado que se llama regalos creo que irá por ahí vale creo que irá por ahí básicamente lo que tenéis que hacer es veniros aquí vale y en regalos pues supuestamente estarán aquí en regalo estará pues bueno pues el traje de navidad se espera también que añadan más historia al modo coliseo de héroes ese modo que está ahí arriba y que funciona con figuras que ya sabéis más o menos cómo funciona hemos hecho algún directo en el canal abriendo sobres y básicamente esa es la información vale la fecha de salida del DLC 8 no se sabe no hagáis caso a nadie ni a mí no se sabe lo único que se sabe cierto es que saldrá en invierno y el invierno empieza el 21 de diciembre el invierno empieza el 21 de diciembre así que más pronto del 21 de diciembre creo que no va a salir nada si no no dirían invierno dirían otoño por así decirlo dirían primavera dirían verano diría la estación en la que estuviésemos actualmente en España ahora estamos en otoño entonces pues bueno pues básicamente a partir del 21 de diciembre podríamos ver este DLC coincidiría con la salida de la película de Broly sí pero al meter el mapa del torneo de poder pueden haber dos cosas que la temática sea del torneo de poder del final de Dragon Ball Super que sería lo lógico ya que han empezado a meter personajes y ya que la historia está incompleta y han empezado a meter historia de Dragon Ball Super y por otra parte podrían meter el mapa del torneo de poder con personajes de Dragon Ball Super Broly eso también es factible ¿vale? dicho esto para mí es un placer estar aquí junto a vosotros es estar con todos vosotros es un placer quiero que me escuchéis un momentito porque chicos el canal tiene que avanzar no voy a dejar de subir Dragon Ball pero tenemos que centrarnos en otras cositas y creo que muchos de vosotros si os gusta el GTA le debéis de dar una oportunidad a este gran juego como es el Red Dead Redemption 2 que vamos a empezar que empezamos ayer en el canal y que vamos a jugar todas las noches en directo a poder ser muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por acompañarme en esta gran aventura ya sabéis puedes darle un buen like al vídeo suscribirte para más información real de Dragon Ball Super y para que no os engañen seguid en mis cuentas de Twitter la nueva que es It'sSyanMark utilizaremos en 2019 cuando todos los contactos estén pasados y la antigua SyanMark con 2K al final también podéis seguirme en Instagram suscribiros al canal si no lo estáis activad la campanita para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo de Dragon Ball aquí en el canal hasta la próxima Syan chao chao ¡Suscríbete al canal!